Hey que pasa chicos, chicas y grandes, yo soy Roberto y esto es lectura en voz alta. El día de hoy continúo leyéndoles esta obra, que había dejado pausada, ya que a muchas personas no les había interesado mucho el psicoanálisis, así que habíamos leído otras novelas, sin embargo últimamente me han dejado algunos comentarios de que les gustaría que termináramos de leer los tres ensayos, así que aquí estamos, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Tres ensayos sobre teoría sexual, de Sigmund Freud. 2. La sexualidad infantil. El descuido de lo infantil. Forma parte de la opinión popular acerca de la pulsión sexual, la afirmación de que ella falta en la infancia y solo despierta en el periodo de la vida llamado pubertad. No es este un error cualquiera, tiene graves consecuencias, pues es el principal culpable de nuestra presente ignorancia acerca de las bases de la vida sexual. Un estudio a fondo de las manifestaciones sexuales de la infancia nos revelaría probablemente los rasgos esenciales de la pulsión sexual. Dejaría traslucir su desarrollo y mostraría que está compuesta por diversas fuentes. Cosa notable, los autores que se han ocupado de explicar las propiedades y reacciones del individuo adulto, prestaron atención mucho mayor a la prehistoria constituida por la vida de los antepasados. Vale decir, atribuyeron una influencia mucho más grande a la herencia que a la otra prehistoria, la que se presenta ya en la existencia individual, la infancia. Y eso que, según debería suponerse, la influencia de este periodo de la vida es más fácil de comprender y tendría títulos para ser considerada antes que la de la herencia. Es cierto que en la bibliografía hallamos ocasionales noticias acerca de una práctica sexual temprana en niños pequeños, acerca de erecciones, de la masturbación y aún de acciones parecidas al coito. Pero se las menciona siempre como procesos excepcionales, como curiosidades o como horrorosos ejemplos de temprana corrupción. Que yo sepa, ningún autor ha reconocido con claridad que la existencia de una pulsión sexual en la infancia posee el carácter de una ley. Y en los escritos ya numerosos acerca del desarrollo del niño, casi siempre se omite tratar el desarrollo sexual. Amnesia infantil. La razón de este asombroso descuido la busco en parte en los reparos convencionales de los autores a consecuencia de su propia educación, y en parte en un fenómeno psíquico que hasta ahora se ha sustraído de toda explicación. Aludo a la peculiar amnesia que en la mayoría de los seres humanos, no en todos, cubre los primeros años de su infancia, hasta el sexto o el octavo año de vida. Hasta ahora no se nos ha ocurrido asombrarnos frente al hecho de esa amnesia, pero tendríamos buenas razones para ello. En efecto, se nos informa que en esos años de los que después no conservamos en la memoria, sino unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con vivacidad frente a las impresiones. Sabíamos exteriorizar dolor y alegría de una manera humana. Mostrábamos amor, celos y otras pasiones que nos agitaban entonces con violencia. Y aún pronunciábamos frases que los adultos registraron como buenas pruebas de penetración y de una incipiente capacidad de juicio. Y una vez adultos, nada de eso sabemos por nosotros mismos. ¿Por qué nuestra memoria quedó tan retrasada respecto de nuestras otras actividades anímicas? Maxime, cuando tenemos fundamento para creer que en ningún otro periodo de la vida la capacidad de reproducción y de recepción es mayor justamente que en los dos años de la infancia. Por otro lado, tenemos que suponer o podemos convencernos de ello, merced de la indagación psicológica de otras personas, que esas mismas impresiones que hemos olvidado dejaron no obstante las más profundas huellas en nuestra vida anímica, y pasaron a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior. No puede tratarse pues de una desaparición real de las impresiones infantiles, sino de una amnesia semejante a la que observamos en los neuróticos respecto de vivencias posteriores, y cuya esencia consiste en un mero apartamiento de la conciencia, es decir, represión. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que provocan esta represión de las impresiones infantiles? Quien solucione este enigma habrá esclarecido al mismo tiempo la amnesia histérica. Como quiera que sea, no dejaremos de destacar que la existencia de la amnesia infantil proporciona otro punto de comparación entre el estado anímico del niño y el del psiconeurótico. Ya encontramos un punto semejante cuando se nos impuso la fórmula de que la sexualidad de los psiconeuróticos conserva el estado infantil o ha sido remitida a él. ¿Y si la amnesia infantil misma debiera ponerse en relación con las mociones sexuales de la infancia? En verdad es algo más que un mero juego de ingenio enlazar la amnesia infantil con la histérica. Esta última, que se halla al servicio de la represión, sólo se vuelve explicable por la circunstancia de que el individuo ya posee un acervo de huellas némicas que se han sustraído a su asequibilidad consciente, y que ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí aquello sobre lo cual actúan, desde la conciencia, las fuerzas repulsoras de la represión. Sin amnesia infantil, podríamos decir, no habría amnesia histérica. En mi opinión, pues, la amnesia infantil que convierte la infancia de cada individuo en un tiempo anterior, por así decir, prehistórico, y le oculta los comienzos de su propia vida sexual, es la culpable de que no se haya otorgado valor al periodo infantil en el desarrollo de la vida sexual. Un solo observador no puede llenar las lagunas que ello ha engendrado en nuestro conocimiento. Ya en 1896, Destaqué la relevancia de los años infantiles para la génesis de ciertos importantes fenómenos dependientes de la vida sexual, y después, no he cesado de traer al primer plano el factor infantil de la sexualidad. 1. El periodo de latencia sexual de la infancia y sus rupturas. Los hallazgos extraordinariamente frecuentes de emociones sexuales que se creían excepciones y casos atípicos en la infancia, así como la revelación de los recuerdos infantiles de los neuróticos hasta entonces inconscientes, permiten quizá trazar el siguiente cuadro de la conducta sexual en ese periodo. Parece seguro que el neonato trae consigo gérmenes de emociones sexuales que siguen desarrollándose durante cierto lapso, pero después sufren una progresiva sofocación. Esta a su vez puede ser quebrada por oleadas regulares de avance del desarrollo sexual o suspendida por peculiaridades individuales. Nada seguro se conoce acerca del carácter legal y la periodicidad de esta vía oscilante de desarrollo. Parece en pero que casi siempre hacia el tercero o cuarto año de vida del niño, su sexualidad se expresa en una forma asequible a la observación. 2. Las inhibiciones sexuales. Durante este periodo de latencia total o meramente parcial, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. El asco, el sentimiento de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral. En el niño civilizado se tiene la impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la educación, y sin duda alguna ella contribuye en mucho. Pero en realidad este desarrollo es de condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente y llegado el caso, puede producirse sin ninguna ayuda de la educación. Esta última se atiene por entero a la esfera de competencia que se le ha asignado cuando se limita a marchar tras lo prefijado orgánicamente, imprimiéndole un cuño algo más ordenado y profundo. Formación reactiva y sublimación. ¿Con qué medio se ejecutan estas construcciones tan importantes para la cultura personal y la normalidad posteriores del individuo? Probablemente a expensas de las mociones sexuales infantiles mismas, cuyo aflujo no ha cesado. Pues ni siquiera en este periodo de latencia, pero cuya energía, en su totalidad o en su mayor parte, es desviada del uso sexual y aplicada a otros fines. Los historiadores de la cultura parecen contestes en suponer que, mediante esa desviación de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas, y su orientación hacia metas nuevas, un proceso que merece el nombre de sublimación, se adquieren poderosos componentes para todos los logros culturales. Agregaríamos entonces que un proceso igual tiene lugar en el desarrollo del individuo, y situaríamos su comienzo en el periodo de latencia sexual de la infancia. Puede asimismo arriesgarse una conjetura acerca del mecanismo de la sublimación. Las mociones sexuales de estos años infantiles serían por una parte inaplicables, pues las funciones de la reproducción están diferidas, lo cual constituye el carácter principal del periodo de latencia. Por otra parte, serían en sí perversas, esto es, partirían de zonas erógenas y se sustentarían en pulsiones, que, dada la dirección del desarrollo del individuo, sólo provocarían sensaciones de displacer. Por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias, mociones reactivas, que construyen para la eficaz ofocación de ese displacer, los mencionados diques psíquicos, asco, vergüenza y moral. Rupturas del periodo de latencia. Sin hacernos ilusiones en cuanto a la naturaleza hipotética, y a la insuficiente claridad de nuestras intelecciones sobre los procesos del periodo infantil de latencia, o de diferimiento, volvamos a hacer pie en la realidad para indicar que ese empleo de la sexualidad infantil constituye un ideal pedagógico del cual el desarrollo del individuo se aparta casi siempre en algunos puntos, y a menudo en medida considerable. De tiempo en tiempo, irrumpe un bloque de exteriorización sexual que se ha sustraído a la sublimación, o cierta práctica sexual que se conserva durante todo el periodo de latencia hasta el estallido reforzado de la pulsión sexual en la pubertad. Los educadores, en la medida en que prestan alguna atención a la sexualidad infantil, se conducen como si compartieran nuestras opiniones acerca de la formación de los poderes de defensa morales a expensas de la sexualidad, y como si supieran que la práctica sexual hace ineducable al niño. En efecto, persiguen como vicios todas las exteriorizaciones sexuales del niño, aunque sin lograr mucho contra ellas. Ahora bien, nosotros tenemos fundamento para interesarnos en estos fenómenos temidos por la educación, pues esperamos que ellos nos esclarezcan la conformación originaria de la pulsión sexual. 2. Las exteriorizaciones de la sexualidad infantil. El chupeteo. Por motivos que después se verán, tomaremos como modelo de las exteriorizaciones sexuales infantiles el chupeteo, el mamar con fruición, al que el pediatra húngaro Lintner ha consagrado un notable estudio en 1879. El chupeteo, que aparece ya en el lactante y puede conservarse hasta la madurez o persistir toda la vida, consiste en un contacto de succión con la boca, los labios, repetido rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición. Una parte de los propios labios, la lengua, un lugar de la piel que esté al alcance, aún el dedo gordo del pie, son tomados como objeto sobre el cual se ejecuta la acción de mamar. Una pulsión de prensión que emerge al mismo tiempo, suele manifestarse mediante un simultáneo tironeo rítmico del lóbulo de la oreja y el apoderamiento de una parte de otra persona, casi siempre de su oreja con el mismo fin. La acción de mamar con fruición cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento, o incluso a una reacción motriz en una suerte de orgasmo. No es raro que el mamar con fruición se combine con el frotamiento de ciertos lugares sensibles del cuerpo, el pecho, los genitales externos. Por esta vía, muchos niños pasan del chupeteo a la masturbación. El propio Lindner ha reconocido la naturaleza sexual de esta acción y la ha destacado sin reparos. En la crianza, el chupeteo es equiparado a menudo a las otras malas costumbres sexuales del niño. Muchos pediatras y neurólogos han objetado con energía esta concepción, pero en parte su objeción descansa sin duda alguna en la confusión de sexual con genital. Ese disenso plantea una cuestión difícil e inevitable. ¿Cuál es el carácter universal de las exteriorizaciones sexuales del niño que nos permitiría reconocerlas? Opino que la concatenación de fenómenos que gracias a la indagación psicoanalítica hemos podido inteligir, nos autoriza a considerar el chupeteo como una exteriorización sexual, y a estudiar justamente en él los rasgos esenciales de la práctica sexual infantil. Autoerotismo. Tenemos la obligación de considerar más a fondo este ejemplo. Destaquemos como el carácter más llamativo de esa práctica sexual el hecho de que la pulsión no está dirigida a otra persona. Se satisface en el cuerpo propio. Es autoerótica, para decirlo con una feliz designación introducida por Hablock Ellis en 1898. Es claro además que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer, ya vivenciado y ahora recordado. Así, en el caso más simple, la satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de mucosa. Es fácil colegir también las ocasiones que brindaron al niño las primeras experiencias de ese placer, que ahora aspira a renovar. Su primera actividad, la más importante para su vida, el mamar del pecho materno o de sus subrogados, no pudo menos que familiarizarlo con ese placer. Diríamos que los labios del niño se comportaron como una zona erógena, y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de la sensación placentera. Al comienzo, claro está, la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse. El quehacer sexual se apunta a la primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida, y sólo más tarde se independiza de ella. Quien vea a un niño saciado adormecido en el pecho materno, con sus mejillas sonrosadas y una sonrisa beatífica, no podrá menos que decirse que este cuadro sigue siendo decisivo también para la expresión de la satisfacción sexual en la vida posterior. La necesidad de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento, un divorcio que se vuelve inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación ya no se cumple más exclusivamente mamando, sino también masticando. El niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar, prefiere una parte de su propia piel porque le resulta más cómodo, porque así se independiza del mundo exterior al que no puede aún dominar, y porque de esa manera se procura, por así decir, una segunda zona erógena, si bien de menos valor. El menor valor de este segundo lugar lo llevará más tarde a buscar en otra persona la parte correspondiente, los labios. Podríamos imaginarlo diciendo, lástima que no pueda besarme a mí mismo. No todos los niños chupetean, cabe suponer que llegan a hacerlo aquellos en quienes está constitucionalmente reforzado el valor erógeno de la zona de los labios. Si éste persiste, tales niños, llegados a adultos, serán grandes gustadores del beso, se inclinarán a besos perversos, o si son hombres tendrían una potente motivación intrínseca para beber y fumar. Pero si sobreviene la represión, sentirán asco frente a la comida, y producirán vómitos histéricos. Siendo la zona labial un campo de acción recíproca, la represión invadirá la pulsión de nutrición. Muchas de mis pacientes, con trastornos alimentarios, globus histéricus, estrangulamiento de la garganta y vómitos, fueron en sus años infantiles, enérgicas chupeteadoras. En el chupeteo, o el mamar con fruición, hemos observado ya los tres caracteres esenciales de una exteriorización sexual infantil. Esta nace apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para la vida. Todavía no conoce un objeto sexual, pues es autoerótica, y su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. Anticipemos que estos caracteres son válidos también para la mayoría de las otras prácticas de la pulsión sexual infantil. 3. La meta sexual de la sexualidad infantil. Caracteres de las zonas erógenas. Todavía podemos extraer muchas cosas del ejemplo del chupeteo con miras a caracterizar lo que es una zona erógena. Es un sector de piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera de determinada cualidad. No hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones, pero no las conocemos. Entre ellas, el carácter rítmico no puede menos que desempeñar un papel. Se impone la analogía con las cosquillas. Parece menos seguro que se pueda designar particular al carácter de la sensación placentera provocada por el estímulo, particularidad en la que estaría contenido justamente el factor sexual. En asuntos de placer y displacer, la psicología tantea todavía demasiado en las tinieblas, por lo cual es recomendable adoptar la hipótesis más precavida. Quizá más adelante hallemos fundamentos que parezcan apoyar la particularidad como cualidad de esa sensación placentera. La propiedad erógena puede adherir prominentemente a ciertas partes del cuerpo. Existen zonas erógenas predestinadas, como lo muestra el chupeteo, pero ese mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de piel o de mucosa puede prestar los servicios de una zona erógena, para lo cual es forzoso que conlleve una cierta aptitud. Por tanto, para la producción de una sensación placentera, la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo. El niño chupeteador busca por su cuerpo y escoge algún sector para mamárselo con fruición. Después, por acostumbramiento, éste pasa a ser el preferido. Cuando por casualidad tropieza con uno de los sectores predestinados, pezones, genitales, desde luego será éste el predilecto. Tal capacidad de desplazamiento reaparece en la sintomatología de la histeria de manera enteramente análoga. En esta neurosis, la represión afecta sobre todo a las zonas genitales en sentido estricto, las que prestan su estimulabilidad a las restantes zonas erógenas, que de otro modo permanecerían relegadas en la vida adulta. Entonces, éstas se comportan en un todo como los genitales. Pero, además, tal como ocurre en el caso del chupeteo, cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena. Las zonas erógenas e histerógenas exhiben los mismos caracteres. Meta sexual infantil. La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena, que de un modo u otro se ha escogido. Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes, y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia no quede librada al azar. Ya tomamos conocimiento de la organización previa que cumple este fin respecto de la zona de los labios, el enlace simultáneo de este sector del cuerpo con la nutrición. Todavía habremos de hallar otros dispositivos similares como fuentes de la sexualidad. En cuanto a estado, la necesidad de repetir la satisfacción se trasluce por dos cosas. Un peculiar sentimiento de tensión, que posee más bien el carácter de displacer, y una sensación de estímulo o de picazón condicionada centralmente y proyectada a la zona erógena periférica. Por eso la meta sexual puede formularse también así. Procuraría sustituir la sensación de estímulo proyectada sobre la zona erógena por aquel estímulo externo que la cancela al provocar la sensación de la satisfacción. Este estímulo externo consistirá la mayoría de las veces en una manipulación análoga al mamar. Pero si es cierto que la necesidad puede suscitarse también periféricamente por una alteración real en la zona erógena, ese hecho armoniza a la perfección con nuestro saber fisiológico. Solo parece un poco sorprendente que para cancelarse, un estímulo requiera de un segundo estímulo aplicado al mismo lugar. 4. Las exteriorizaciones sexuales masturbatorias No podrá sino alegrarnos sumamente el descubrir que, una vez estudiada la pulsión partiendo de una única zona erógena, no tenemos muchas más cosas importantes que aprender acerca de la práctica sexual del niño. Las diferencias más notables se refieren a los pasos que se necesitan dar para obtener la satisfacción, que en el caso de la zona labial consistían en el mamar, y que tendrán que sustituirse por otra acción muscular acorde con la posición y la complexión de las otras zonas. Activación de la zona anal La zona anal, a semejanza de la zona de los labios, es apta por su posición para proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. Debe admitirse que el valor erógeno de este sector del cuerpo es originariamente muy grande. Por el psicoanálisis nos enteramos, no sin asombro, de las transmudaciones que experimentan normalmente las excitaciones sexuales que parten de él, y cuán a menudo conserva durante toda la vida una considerable participación en la excitabilidad genital. Los trastornos intestinales, tan frecuentes en la infancia, se ocupan de que no falten excitaciones intensas en esta zona. Los catarros intestinales, en la más tierna edad, tornan nervioso al niño, como suele decirse. Si más tarde este contrae una neurosis, cobran una influencia determinante sobre su expresión sintomática, y ponen a su disposición toda la suma de los trastornos intestinales. Y con referencia al valor erógeno del tracto anal, valor que se conserva, sino como tal, al menos en su transmudación, no puede tomarse a risa la influencia de las hemorroides, a las que la vieja medicina concedía tanto peso para la explicación de los estados neuróticos. Los niños que sacan partido de la estimulabilidad erógena de la zona anal, se delatan por el hecho de que retienen las heces, hasta que la acumulación de éstas provoca fuertes contracciones musculares, y al pasar por el ano, pueden ejercer un poderoso estímulo sobre la mucosa. De esa manera, tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto a las dolorosas. Uno de los mejores índices signos anticipatorios de rareza o nerviosidad posteriores, es que un lactante se rehúse obstinadamente a vaciar el intestino cuando lo ponen en la vacinilla. Vale decir, cuando la persona encargada de su crianza lo desea, reservándose esta función para cuando lo desea él mismo. Lo que le interesa desde luego no es ensuciar su cuna, solo procura que no se le escape la ganancia colateral de placer que puede conseguir con la defecación. Nuevamente, los educadores aciertan cuando llaman díscolos a los niños que difieren estas funciones. El contenido de los intestinos. Que en calidad de cuerpo estimulador se comporta respecto de una mucosa sexualmente sensible como el precursor de otro órgano destinado a entrar en acción solo después de la fase de la infancia, tiene para el lactante todavía otros importantes significados. Evidentemente, lo trata como a una parte de su propio cuerpo. Representa el primer regalo por medio del cual el pequeño ser puede expresar su obediencia hacia el medio circundante exteriorizándolo y su desafío rehusándolo. A partir de este significado de regalo, más tarde cobra el de hijo, el cual, según una de las teorías sexuales infantiles, se adquiere por la comida y es dado a luz por el intestino. La retención de las heces que al comienzo se practica deliberadamente para aprovechar su estimulación masturbadora, por así decir, de la zona anal, o para emplearla en la relación con las personas que cuidan al niño, es por otra parte una de las raíces del estreñimiento tan frecuente en los neurópatas. La significación íntegra de la zona anal se refleja además en el hecho de que se encuentran muy pocos neuróticos que no tengan sus usos escatológicos particulares, sus ceremonias y acciones similares que mantienen en escrupuloso secreto. En niños mayores no es nada rara una genuina estimulación masturbatoria de la zona anal con ayuda del dedo y provocada por una picazón de condicionamiento central o sostenida periféricamente. Activación de las zonas genitales Entre las zonas erógenas del cuerpo infantil se encuentra una que no desempeña por cierto el papel principal, ni puede ser la portadora de las mociones sexuales más antiguas, pero que está destinada a grandes cosas en el futuro. Tanto en los varones como en las niñas se relaciona con la micción, glande o clítoris, y en los primeros está dentro de un saco de mucosa, de manera que no puede faltarle estimulación por secreciones, que desde temprano son capaces de encender la excitación sexual. Las activaciones sexuales de esta zona erógena que corresponde a las partes sexuales reales son sin duda el comienzo de la posterior vida sexual normal. Por su situación anatómica, por el sobreaflujo de secreciones, por los lavados y frotaciones del cuidado corporal, y por ciertas excitaciones accidentales, como las migraciones de lombrices intestinales en las niñas, es inevitable que la sensación placentera que estas partes del cuerpo son capaces de proporcionar se haga notar al niño ya en su periodo de lactancia, despertándole una necesidad de repetirla. Si se considera la suma de estas circunstancias, y se repara en que las medidas adoptadas para mantener la limpieza difícilmente tendrán efectos diversos de los producidos por su ensuciamiento, se vuelve poco menos que forzoso concluir que mediante el onanismo del lactante, al que casi ningún individuo escapa, se establece el futuro primado de esta zona erógena para la actividad sexual. La acción que elimina el estímulo y desencadena la satisfacción consiste en un contacto de frotación con la mano o en una presión, sin duda prefigurada como un reflejo, ejercida por la mano o apretando los músculos. Esta última operación es con mucho la más frecuente en la niña. En el caso del varón, la preferencia por la mano señala ya la importante contribución que la pulsión de apoderamiento está destinada a prestar a la actividad sexual masculina. Redundará en beneficio de la claridad Indicar que es preciso distinguir tres fases en la masturbación infantil. La primera corresponde al periodo de lactancia, la segunda al breve florecimiento de la práctica sexual hacia el cuarto año de vida, y sólo la tercera responde al onanismo de la pubertad, el único que suele tenerse en cuenta. La segunda fase de la masturbación infantil El onanismo del lactante parece desaparecer tras breve lapso, no obstante, su prosecución interrumpida hasta la pubertad puede constituir ya la primera gran desviación respecto del desarrollo a que se aspira para el ser humano en la cultura. Después del periodo de lactancia, en algún momento de la niñez, por lo común antes de los cuatro años, la pulsión sexual suele despertar de nuevo en esa zona genital y durar un lapso hasta que una nueva sofocación la detiene, o proseguir sin interrupción. Las relaciones posibles son muy diversas y sólo pueden elucidarse mediante el examen más pormenorizado de casos individuales. Pero todos los detalles de esta segunda activación sexual infantil dejan tras sí las más profundas, inconscientes, huellas en la memoria de la persona, determinan el desarrollo de su carácter si permanece sana, y la sintomatología de su neurosis enferma después de la pubertad. En este último caso, hallamos que este periodo sexual se ha olvidado y se han desplazado los recuerdos conscientes que lo atestiguan. Ya dije que yo vincularía también la amnesia infantil normal con esta activación sexual infantil. Por medio de la exploración psicoanalítica se logra hacer consciente lo olvidado, y de esta manera eliminar una compulsión que parte del material psíquico inconsciente. Retorno de la masturbación de la lactancia La excitación sexual del periodo de lactancia retorna en los años de la niñez indicados. Puede hacerlo como un estímulo de picazón, condicionado centralmente, que reclama una satisfacción onanista, o como un proceso del tipo de una polución, que de manera análoga a la polución de la época de madurez, alcanza la satisfacción sin ayuda de ninguna acción. Este último caso es el más frecuente en las niñas, y en la segunda mitad de la niñez, no se lo conoce bien en su condicionamiento, y a menudo, aunque no regularmente, parece tener por premisa un periodo de onanismo activo anterior. La sintomatología de estas exteriorizaciones sexuales es pobre. Del aparato sexual todavía no desarrollado, da testimonio casi siempre el aparato urinario, que se presenta por así decir como su portavoz. La mayoría de las llamadas afecciones vesicales de esta época son perturbaciones sexuales. La enuresis nocturna, cuando no responde a un ataque epiléptico, corresponde a una polución. Causas internas y ocasiones externas son decisivas para la reaparición de la actividad sexual. En casos de neurosis, ambas pueden colegirse a partir de la conformación de los síntomas, y descubrirse con certeza mediante la exploración psicoanalítica. De las causas internas hablaremos más adelante. Las ocasiones externas contingentes cobran en esa época una importancia grande y duradera. En primer término, se sitúa la influencia de la seducción, que trata prematuramente al niño como objeto sexual, y en circunstancias que no pueden menos que provocarle fuerte impresión, le enseña a conocer la satisfacción de las zonas genitales. Secuela de ello es casi siempre la compulsión a renovarla por vía onanista. Semejante influencia puede provenir de adultos, o de otros niños. No puedo conceder que en mi ensayo sobre la etiología de la histeria de 1896, yo haya sobreestimado su frecuencia o su importancia, si bien es cierto que a la sazón todavía no sabía qué individuos que siguieron siendo normales, podían haber tenido en su niñez esas mismas vivencias, por lo cual otorgué mayor valor a la seducción que a los factores dados en la constitución y el desarrollo sexuales. Resulta evidente que no se requiere de la seducción para despertar la vida sexual del niño, y que ese despertar puede producirse también en forma espontánea a partir de causas internas. Disposición perversa polimorfa Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo, siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. Esto demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Tales transgresiones tropiezan con escasas resistencias porque, según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en formación los diques anímicos contra los excesos sexuales, la vergüenza, el asco y la moral. En esto, el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria no cultivada, en quien se conserva idéntica disposición perversa polimorfa. En condiciones corrientes, ella puede permanecer normal en el aspecto sexual. Guiada por un hábil seductor, encontrará gusto en todas las perversiones y las retendrá en su práctica sexual. Esa misma disposición polimorfa y por tanto infantil es la que explota la prostituta en su oficio, y en el inmenso número de las mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución, aunque escaparon de ejercerla, es imposible no reconocer algo común a todos los seres humanos, algo que tiene sus orígenes en la uniforme disposición a todas las perversiones. Pulsiones parciales. En lo demás, la influencia de la seducción no ayuda a descubrir la condición inicial de la pulsión sexual, sino que confunde nuestra intelección de ella en la medida en que aporta prematuramente al niño el objeto sexual, del cual la pulsión sexual infantil no muestra al comienzo necesidad alguna. De cualquier manera, tenemos que admitir que también la vida sexual infantil, a pesar del imperio que ejercen las zonas erógenas, muestra componentes que desde el comienzo envuelven a otras personas en calidad de objetos sexual. De esa índole son las pulsiones del placer de ver y de exhibir, y de la crueldad. Aparecen con cierta independencia respecto de las zonas erógenas, y solo más tarde entran en estrechas relaciones con la vida genital. Pero ya se hacen notables en la niñez como unas aspiraciones autónomas separadas al principio de la actividad sexual erógena. Sobre todo, el niño pequeño carece de vergüenza, y en ciertos años tempranos muestra una inequívoca complacencia en desnudar su cuerpo, poniendo particular énfasis en sus genitales. El correspondiente de esta inclinación considerada perversa, la curiosidad por ver los genitales de otras personas, probablemente se hace manifiesto solo algo más avanzada la niñez, cuando el escollo del sentimiento de vergüenza ya se ha desarrollado en alguna medida. Bajo la influencia de la seducción, la perversión de ver puede alcanzar gran importancia para la vida sexual del niño. No obstante, mis exploraciones de la niñez, de personas sanas y de neuróticos me han llevado a concluir que la pulsión de ver puede emerger en el niño como una exteriorización sexual espontánea. Niños pequeños cuya atención se dirigió alguna vez a sus propios genitales, casi siempre por vía masturbatoria, suelen dar sin contribución ajena el paso ulterior, y desarrollar un vivo interés por los genitales de sus compañeritos de juegos. Puesto que la ocasión para satisfacer esa curiosidad se presenta casi siempre solamente al satisfacer las dos necesidades excrementicias, esos niños se convierten en bolleurs, fervientes mirones de la micción y de la defecación de otros. Sobrevenida la represión de estas inclinaciones, la curiosidad de ver genitales de otras personas, de su propio sexo o del otro, permanece como una presión martirizante, que en muchos casos de neurosis presta después la más potente fuerza impulsora a la formación de síntoma. Con independencia aún mayor respecto de las otras prácticas sexuales ligadas a las zonas erógenas, se desarrollan en el niño los componentes crueles de la pulsión sexual. La crueldad es cosa enteramente natural en el carácter infantil. En efecto, la inhibición en virtud de la cual la pulsión de apoderamiento se detiene ante el dolor del otro, la capacidad de compadecerse se desarrolla relativamente tarde. Es notorio que no se ha logrado todavía el análisis psicológico exhaustivo de esta pulsión. Nos es lícito suponer que la moción cruel proviene de la pulsión de apoderamiento, y emerge en la vida sexual en una época en que los genitales no han asumido aún el papel que desempeñarán después. Por tanto, gobierna una fase de la vida sexual que más adelante describiremos como organización pregenital. Niños que se distinguen por una particular crueldad hacia los animales y los compañeros de juego despiertan la sospecha por lo común confirmada de una práctica sexual prematura e intensa proveniente de las zonas erógenas, y en casos de madurez anticipada y simultánea de todas las pulsiones sexuales, la práctica sexual erógena parece ser la primaria. La ausencia de la barrera de la compasión trae consigo el peligro de que este enlace establecido en la niñez entre las pulsiones crueles y las erógenas resulte inescindible más tarde en la vida. Desde las confesiones de Jean Jacques Rousseau, la estimulación dolorosa de la piel de las nalgas ha sido reconocida por todos los pedagogos como una raíz erógena de la pulsión pasiva a la crueldad, es decir, del masoquismo. Con acierto han deducido de ahí la exigencia de que el castigo corporal, que casi siempre afecta a esta parte del cuerpo, debe evitarse en el caso de todos aquellos niños cuya líbido, por los posteriores reclamos de la educación cultural, pueda ser empujada hacia las vías colaterales. 5. La investigación sexual infantil La pulsión de saber. A la par que la vida sexual del niño alcanza su primer florecimiento entre los tres y los cinco años, se inicia en él también aquella actividad que se adscribe a la pulsión de saber o de investigar. La pulsión de saber no puede computarse entre los componentes pulsionales elementales, ni subordinarse de manera exclusiva a la sexualidad. Su acción corresponde por una parte a una manera sublimada del apoderamiento, y por la otra, trabaja con la energía de la pulsión de ver. En pero, sus vínculos con la vida sexual tienen particular importancia, pues por los psicoanálisis hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales, y aún quizás es despertada por estos. 6. El enigma de la esfinge No son intereses teóricos, sino prácticos, los que ponen en marcha la actividad investigadora en el niño. La amenaza que para sus condiciones de existencia significa la llegada, conocida o barruntada, de un nuevo niño, y el miedo de que ese acontecimiento lo prive de cuidados y amor, lo vuelven reflexivo y penetrante. El primer problema que lo ocupa es en consonancia con esta génesis del despertar de la pulsión del saber, no la cuestión de la diferencia entre los sexos, sino el enigma de dónde vienen los niños. En una desfiguración que es fácil deshacer, es este el mismo enigma que proponía la esfinge de Tebas. En cuanto al hecho de los dos sexos, al comienzo el niño no se revuelve contra él ni le opone reparo alguno. Para el varoncito es cosa natural suponer que todas las personas poseen un genital como el suyo y le resulta imposible unir su falta a la representación que tiene de ellas. Complejo de castración y envidia del pene. El varoncito se aferra con energía a esta convicción, la defiende obstinadamente frente a la contradicción que muy pronto la realidad le opone y la abandona solo tras serias luchas interiores. Complejo de castración. Las formaciones sustitutivas de este pene perdido de la mujer cumplen un importante papel en la conformación de múltiples perversiones. El supuesto de que todos los seres humanos poseen idéntico genital, es decir el masculino, es la primera de las asombrosas teorías sexuales infantiles, grávidas de consecuencias. De poco le sirve al niño que la ciencia biológica dé razón a su prejuicio y deba reconocer al clítoris femenino como un auténtico sustituto del pene. En cuanto a la niñita, no incurre en tales rechazos cuando ve los genitales del varón con su conformación diversa. Al punto está dispuesta a reconocerla, y es presa de la envidia del pene que culmina en el deseo de ser un varón, deseo tan importante luego. Teorías del nacimiento. Muchas personas recuerdan con claridad cuán intensamente se interesaron en el periodo prepuberal por esta cuestión. ¿De dónde vienen los niños? Las soluciones anatómicas fueron en esa época de los más diversos tipos. Vienen del pecho, son extraídos del vientre o el ombligo se abre para dejarlos pasar. En cuanto a la investigación correspondiente a los primeros años de la infancia, es muy raro que se la recuerde fuera del análisis. Ha caído bajo la represión mucho tiempo atrás, pero sus resultados fueron uniformes. Los hijos se conciben por haber comido algo determinado, como en los cuentos tradicionales, y se los da a luz por el intestino, como a la materia fecal. Estas teorías infantiles traen a la memoria modalidades del reino animal, en especial la cloaca de los tipos zoológicos inferiores a los mamíferos. Concepción sádica del comercio sexual. Si a esa tierna edad los niños son espectadores del comercio sexual entre adultos, lo cual es favorecido por el convencimiento de los mayores de que el pequeño no comprende nada de lo sexual, no puede menos que concebir el acto sexual como una especie de maltrato o sojuzgamiento, vale decir en sentido sádico. Por el psicoanálisis nos enteramos de que una impresión de esa clase recibida en la primera infancia, contribuye en mucho a la disposición para un ulterior desplazamiento, descentramiento sádico de la meta sexual. En lo sucesivo, los niños se ocupan mucho de este problema. ¿En qué puede consistir el comercio sexual, o como dicen ellos, el estar casado? Casi siempre buscan la solución del secreto en alguna relación de comunidad, proporcionada por las funciones de la micción o la defecación. El típico fracaso de la investigación sexual infantil. Acerca de las teorías sexuales infantiles, puede hacerse esta formulación general. Son reflejos de la propia constitución sexual del niño, y pese a sus grotescos errores, dan pruebas de una gran comprensión sobre los procesos sexuales, mayor de la que se sospecharía en sus creadores. Los niños perciben también las alteraciones que el embarazo provoca en la madre, y saben interpretarlas rectamente. A menudo, escuchan con una desconfianza profunda, aunque casi siempre silenciosa, cuando les es contada la fábula de la cigüeña. Pero como la investigación sexual infantil ignora dos elementos, el papel del semen fecundante, y la existencia de la abertura sexual femenina, los mismos puntos por lo demás, en que la organización infantil se encuentra todavía retrasada, los esfuerzos del pequeño investigador resultan por lo general infructuosos, y terminan en una renuncia que, no rara vez, deja como secuela un deterioro permanente de la pulsión del saber. La investigación sexual de la primera infancia es siempre solitaria. Implica un primer paso hacia la orientación autónoma en el mundo, y establece un fuerte extrañamiento del niño respecto de las personas de su contorno, que antes habían gozado de su plena confianza. 6. Fases del desarrollo de la organización sexual Hasta ahora, hemos destacado los siguientes caracteres de la vida sexual infantil. Es esencialmente autoerótica, su objeto se encuentra en el cuerpo propio, y sus pulsiones parciales singulares aspiran a conseguir placer cada una por su cuenta, enteramente desconectadas entre sí. El punto de llegada del desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto, llamada normal. En ella, la consecución de placer se ha puesto al servicio de la función de reproducción, y las pulsiones parciales bajo el primado de una única zona erógena, han formado una organización sólida para el logro de la meta sexual en un objeto ajeno. Organizaciones pregenitales Ahora bien, con el auxilio del psicoanálisis podemos estudiar las inhibiciones y perturbaciones de este curso de desarrollo. Ello nos permite individualizar esbozos y etapas previas de una organización de las pulsiones parciales, como la aludida, que al mismo tiempo dan por resultado una suerte de régimen sexual. Normalmente estas fases de la organización sexual se recorren sin tropiezos, delatadas apenas por algunos indicios. Solo en casos patológicos son activadas y se vuelven notables para la observación gruesa. Llamaremos pregenitales a las organizaciones de la vida sexual en que las zonas genitales todavía no han alcanzado su papel hegemónico. Hasta aquí hemos tomado conocimiento de dos de ellas, que hacen la impresión de unas recaídas en estadios anteriores de la evolución zoológica. Una primera organización sexual pregenital es la oral, o si se prefiere, canibálica. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición, ni se han diferenciado opuestos dentro de ella. El objeto de una actividad es también el de la otra. La meta sexual consiste en la incorporación del objeto, el paradigma de lo que más tarde, en calidad de identificación, desempeñará un papel psíquico tan importante. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética, que la patología nos forzó a suponer. En ella la actividad sexual, desacida de la actividad de la alimentación, ha resignado el objeto ajeno a cambio de uno situado en el cuerpo propio. Una segunda fase pregenital es la de la organización sádico-anal. Aquí se ha desplegado la división en opuestos, que atraviesa la vida sexual. En pero, no se los puede llamar todavía masculino y femenino, sino que es preciso decir activo y pasivo. La actividad es producida por la pulsión de apoderamiento a través de la musculatura del cuerpo, y como órgano de meta sexual pasiva, se constituye ante todo la mucosa erógena del intestino. En pero, los objetos de estas dos aspiraciones no coinciden. Junto a ellos se practican otras pulsiones parciales de manera autoerótica. En esta fase, por tanto, ya son pesquisables la polaridad sexual y el objeto ajeno. Faltan todavía la organización y la subordinación a la función de la reproducción. Ambivalencia. Esta forma de la organización sexual puede conservarse a lo largo de toda la vida y atraer permanentemente hacia sí una buena parte de la práctica sexual. El predominio del sadismo y de la zona anal en el papel de cloaca le imprimen un sesgo notablemente arcaico. Además, posee este otro carácter. Los pares de opuestos pulsionales están plasmados en un grado aproximadamente igual, estado de cosas que se designa con el feliz término introducido por Bleuler, ambivalencia. La hipótesis de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansa en el análisis de las neurosis. Difícilmente se la puede apreciar si no es con relación al conocimiento de éstas. Tenemos derecho a esperar que el continuado empeño analítico nos depare datos mucho más amplios sobre el edificio y el desarrollo de la función sexual normal. Para completar el cuadro de la vida sexual infantil, es preciso agregar que a menudo, o regularmente, ya en la niñez se consuma una elección de objeto, como la que hemos supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad. El conjunto de los afanes sexuales se dirigen a una persona única, y en ella quieren alcanzar su meta. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto de esta última reside sólo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Los dos tiempos de la elección de objeto. El siguiente proceso puede reclamar el nombre de típico. La elección de objeto se realiza en dos tiempos, en dos oleadas. La primera se inicia entre los dos y los cinco años, y el periodo de latencia la detiene o la hace retroceder. Se caracteriza por la naturaleza infantil de sus metas sexuales. La segunda sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual. Ahora bien, los hechos relativos al doble tiempo de la elección de objeto, que en lo esencial se reducen al efecto del periodo de latencia, cobran suma importancia en cuanto a la perturbación de ese estado final. Los resultados de la elección infantil de objeto se prolongan hasta una época tardía. O bien, se los conserva tal cual. O bien, experimentan una renovación en la época de la pubertad. Pero demuestran ser inaplicables, y ello a consecuencia del desarrollo de la represión que se sitúa entre ambas fases. Sus metas sexuales han experimentado un atemperamiento, y figuran únicamente lo que podemos llamar la corriente tierna de la vida sexual. Sólo la indagación psicoanalítica es capaz de pesquisar, ocultas tras esa ternura, esa veneración y ese respeto, las viejas aspiraciones sexuales ahora inutilizables de las pulsiones parciales infantiles. La elección de objeto de la época de la pubertad tiene que renunciar a los objetos infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual. La no confluencia de las dos corrientes tiene como efecto hartas veces que no puede alcanzarse uno de los ideales de la vida sexual, la unificación de todos los anhelos en un objeto. 7. Fuentes de la sexualidad infantil. En el empeño de rastrear los orígenes de la pulsión sexual hemos hallado hasta aquí que la excitación sexual nace, inciso A, como calco de una satisfacción vivenciada a raíz de otros procesos orgánicos, inciso B, por una apropiada estimulación periférica de zonas erógenas, e inciso C, como expresión de algunas pulsiones cuyo origen todavía no comprendemos bien. Por ejemplo, la pulsión de ver y la pulsión a la crueldad. Ahora bien, la investigación psicoanalítica que desde un periodo posterior se remonta hasta la infancia y la observación contemporánea del niño mismo se conjugan para mostrarnos otras fuentes de fluencia regular para la excitación sexual. La observación de niños tiene la desventaja de elaborar objetos que fácilmente originan malentendidos, y el psicoanálisis es dificultado por el hecho de que sólo mediante grandes rodeos puede alcanzar sus objetos y sus conclusiones. No obstante, los dos métodos conjugados alcanzan un grado suficiente de certeza cognoscitiva. A raíz de la indagación de las zonas erógenas, hemos descubierto que estos sectores de la piel muestran meramente una particular intensificación de un tipo de excitabilidad, que en cierto grado es propio de toda la superficie de aquella. Por eso no nos asombrará enterarnos de que a ciertos tipos de estimulación general de la piel pueden adscribirse efectos erógenos muy nítidos. Entre estos, destacamos sobre todo los estímulos térmicos. Quizás ello nos facilite la comprensión del efecto terapéutico de los baños calientes. Excitaciones mecánicas. Además, tenemos que incluir en esta serie la producción de una excitación sexual mediante sacudimientos mecánicos del cuerpo, de carácter rítmico. Debemos distinguir en ellos tres clases de influencias de estímulo. Las que actúan sobre el aparato sensorial de los nervios vestibulares, las que actúan sobre la piel y las que lo hacen sobre las partes profundas, músculos, aparato articular. La existencia de las sensaciones placenteras así generadas merece destacarse que estamos autorizados a usar indistintamente, para todo un tramo, excitación sexual y satisfacción, si bien nos obligamos así a brindar más adelante una explicación. La existencia de esas sensaciones placenteras, entonces producidas por ciertos acudimientos mecánicos del cuerpo, es documentada por el gran gusto que sienten los niños en los juegos de movimiento pasivo, como ser amacados y arrojados por el aire, cuya repetición piden incesantemente. Como es sabido, regularmente se mece a los niños inquietos para hacerlos dormir. Los sacudimientos de los carruajes y más tarde del ferrocarril ejercen un efecto tan fascinante sobre los niños mayores, que al menos todos los varoncitos han querido alguna vez ser cocheros o conductores de tren cuando grandes. Suelen dotar de un enigmático interés, de extraordinaria intensidad, a todo lo relacionado con el ferrocarril. Y en la edad en que se activa la fantasía, poco antes de la pubertad, suelen convertirlo en el núcleo de un simbolismo refinadamente sexual. Es evidente que la compulsión a establecer este enlace entre el viaje por ferrocarril y la sexualidad proviene del carácter placentero de las sensaciones de movimiento. Y si después se suma la represión que hace que tantas de las predilecciones infantiles den un vuelco hacia su contrario, esas mismas personas reaccionarán en su adolescencia o madurez con náuseas, si son mecidas o amacadas. O bien un viaje por ferrocarril las agotará terriblemente, o tenderán a sufrir ataques de angustia en caso de viajar, y se protegerán de la repetición de esa experiencia penosa mediante la angustia al ferrocarril. A esta serie pertenece el hecho, todavía incomprendido, de que la neurosis traumática e histeriforme grave se produce por sumación de terror y sacudimiento mecánico. Al menos puede suponerse que estas influencias, que en intensidades mínimas pasan a ser fuente de excitación sexual, en medida excesiva provocan una profunda conmoción del mecanismo o quimismo sexuales. Actividad muscular Es sabido que una intensa actividad muscular constituye para el niño una necesidad de cuya satisfacción extrae un placer extraordinario. Está sujeto a elucidaciones críticas el determinar si este placer tiene algo que ver con la sexualidad, si el mismo incluye una satisfacción sexual o puede convertirse en ocasión de una excitación sexual. Esas elucidaciones pueden apuntar también a la tesis ya expuesta, a saber, que el placer provocado por las sensaciones de movimiento pasivo es de naturaleza sexual o genera excitación sexual. Es un hecho, no obstante, que muchas personas informan haber vivenciado los primeros signos de la excitación en sus genitales en el curso de juegos violentos o de riñas con sus compañeros de juego, situación en la cual, además de todo el esfuerzo muscular, operaba un estrecho contacto con la piel del oponente. La inclinación a trabarse en lucha con determinada persona mediante la musculatura, como en años posteriores la de trabarse en disputas mediante la palabra, odios son amores, se cuenta entre los buenos signos anunciadores de que se ha elegido como objeto a esa persona. En la promoción de la excitación sexual por medio de la actividad muscular, habría que reconocer una de las raíces de la pulsión sádica. Para muchos individuos, el enlace infantil entre juegos violentos y excitación sexual es codeterminante de la orientación preferencial que imprimirán más tarde a su pulsión sexual. Procesos afectivos. Las otras fuentes de excitación sexual en el niño suscitan menos dudas. Es fácil comprobar mediante observación simultánea o exploración retrospectiva que los procesos afectivos más intensos, aún las excitaciones terroríficas, desbordan sobre la sexualidad. Esto por lo demás puede contribuir a la comprensión del efecto patógeno de esos movimientos del ánimo. En el escolar, la angustia frente a un examen. La tensión provocada por una tarea de difícil solución, pueden cobrar importancia no sólo en lo tocante a su relación con la escuela, sino para el estallido de manifestaciones sexuales. En tales circunstancias, en efecto, es harto frecuente que sobrevenga un sentimiento estimulador que urge el contacto con los genitales o un proceso del tipo de una polución, con todas sus embarazosas consecuencias. La conducta de los niños en la escuela, que plantea a los maestros bastantes enigmas, merece en general ser vinculada con la incipiente sexualidad de aquellos. El efecto de excitación sexual de muchos afectos en sí displacenteros, como el angustiarse, el estremecerse de miedo o el espantarse, se conserva en gran número de seres humanos durante su vida adulta, y explica sin duda que muchas personas acechen la oportunidad de recibir tales sensaciones, sujetas sólo a ciertas circunstancias concomiantes. Su pertenencia a un mundo de ficción, la lectura, el teatro, que amenguen la seriedad de la sensación de displacer. Si es lícito suponer que también sensaciones de dolor intenso provocan idéntico efecto erógeno, sobre todo cuando el dolor es aminorado o alejado por una condición concomiante, esta relación constituiría una de las raíces principales de la pulsión sadomasoquista, en cuya múltiple composición vamos penetrando así poco a poco. Trabajo intelectual. Por último, es innegable que la concentración de la atención en una tarea intelectual y en general el esfuerzo mental tiene por consecuencia en muchas personas, tanto jóvenes como más maduras, una excitación sexual concomiante. Hemos de considerarla la única base legítima de la tesis, por otra parte tan dudosa que hace derivar las perturbaciones nerviosas de un exceso de trabajo mental. Si ahora, tras estos ejemplos e indicaciones que no hemos comunicado de manera completa ni exhaustiva en cuanto a su número, abarcamos panorámicamente las fuentes de la excitación sexual infantil, vislumbramos o reconocemos los siguientes rasgos generales. Múltiples reaseguros parecen velar por la puesta en marcha del proceso de la excitación sexual, cuya naturaleza, es cierto, acaba de volvérsenos enigmática. Sobre todo, cuidan por ella más o menos directamente las excitaciones de las superficies sensibles, la piel y los órganos de los sentidos, y del modo más inmediato las estimulaciones de ciertos sectores, que han de definirse como zonas erógenas. Respecto de estas fuentes de la excitación sexual, la calidad del estímulo es sin duda lo decisivo, aunque el factor de la intensidad, en el caso del dolor, no es del todo indiferente. Pero, además, preexisten en el organismo dispositivos a consecuencia de los cuales la excitación sexual se genera como efecto colateral, a raíz de una gran serie de procesos internos, para lo cual basta que la intensidad de estos rebase ciertos límites cuantitativos. Lo que hemos llamado pulsiones parciales de la sexualidad, o bien deriva directamente de estas fuentes internas de la excitación sexual, o se compone de aportes de esas fuentes y de las zonas erógenas, es posible que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no ceda sus componentes a la excitación de la pulsión sexual. No me parece posible por ahora aportar más claridad y certeza a estas tesis generales. Hago responsables de ello a dos factores. En primer lugar, la novedad de todo el abordaje, y en segundo lugar, la circunstancia de que la naturaleza de la excitación sexual nos es enteramente desconocida. No querría en pero renunciar a dos observaciones que prometen abrirnos vastas perspectivas. Diversas constituciones sexuales, inciso A. Así como antes vimos la posibilidad de basar las diversas constituciones sexuales innatas en la diferente plasmación de las zonas erógenas, ahora podemos ensayar eso mismo englobando las fuentes indirectas de la excitación sexual. Nos es lícito suponer que estas fuentes brindan su aporte en todos los individuos, pero que no tienen la misma intensidad en todos ellos. Cabe admitir entonces que la plasmación privilegiada de cada una de las fuentes de la excitación sexual contribuye también a diferenciar las diversas constituciones sexuales. Las vías de la influencia recíproca, inciso B. Si abandonamos las expresiones figuradas que usamos durante tanto tiempo y dejamos de hablar de fuentes de la excitación sexual, podemos arribar a esta conjetura. Todas las vías de conexión que llegan hasta la sexualidad desde otras funciones tienen que poderse transitar también en la dirección inversa. Vaya un ejemplo. Si el hecho de ser la zona de los labios patrimonio común de las dos funciones es el fundamento por el cual la nutrición genera una satisfacción sexual. Ese mismo factor nos permite comprender que la nutrición sufra perturbaciones cuando son perturbadas las funciones erógenas de la zona común. Y una vez que sabemos que la concentración de la atención es capaz de producir excitación sexual, ello nos induce a suponer que actuando por la misma vía, solo que en dirección inversa, el estado de excitación sexual influye sobre la disponibilidad de atención orientable. Una buena parte de la sintomatología de las neurosis que yo derivo de perturbaciones de los procesos sexuales se exterioriza en perturbaciones de las otras funciones, no sexuales del cuerpo. Y esta influencia, hasta ahora incomprensible, se hará menos enigmática, admitiendo que representa la contraparte de las influencias que presiden la producción de la excitación sexual. Ahora bien, esos mismos caminos por los cuales las perturbaciones sexuales desbordan sobre las restantes funciones del cuerpo servirían en el estado de salud a otro importante logro. Por ello, se consumaría la atracción de las fuerzas pulsionales sexuales hacia otras metas no sexuales. Vale decir, la sublimación de la sexualidad. No podemos menos que concluir confesando que es muy poco todavía lo que sabemos con certeza acerca de estas vías, sin duda existentes, y probablemente transitables en las dos direcciones. Bueno chicos, chicas, hasta aquí el segundo ensayo. Si disfrutaron de la lectura, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. También, si quieren escuchar más títulos de Sigmund Freud, dejen qué texto les gustaría en los comentarios. Bueno, pues ya habíamos leído el primer ensayo sobre las aberraciones sexuales. En esta ocasión, tocó el de la sexualidad infantil, creo yo el más esclarecedor y que contiene los puntos más valiosos para la clínica. Freud nos habla aquí sobre cómo las manifestaciones sexuales están ya presentes en la infancia temprana, cosa que popularmente no se reconoce y que incluso se censura. Él mismo nos va explicando de a poco cómo ciertos diques y construcciones psíquicas que nos introducen en la cultura se van dando con los años y que se empiezan a sentar de una manera más firme en la latencia, pero antes de ella, los niños no tienen una represión respecto a lo que el cuerpo y la psique experimentan en función a la satisfacción sexual. Nos empieza hablando de la amnesia infantil, que puede ir del primer año hasta los 6 u 8, es decir, no recordamos qué hacíamos o qué nos sucedía en esas edades, porque posteriormente lo reprimimos, precisamente por las construcciones psíquicas que se forman debido a la educación de los padres, la instauración de una ley y los convencionalismos sociales, de la escuela, de la iglesia, etc. Recordar de manera franca esas excitaciones sexuales tempranas podría provocar angustia, por eso el aparato psíquico lo reprime y a eso le llama amnesia infantil y o neurótica. Hay que entender que, aunque Freud nos plantea ciertas etapas psicosexuales y atribuye a ellas algunos rangos de edades, no es algo exacto. Eso hay que tenerlo muy presente. No es que, por ejemplo, la latencia vaya de los 6 a los 12 años exactamente y que todos tengamos que pasar por ese periodo o esa etapa en esos años específicos. Esto puede variar y también alguna de esas etapas puede quedar fijada en la psique por algún trauma, algún evento particular, pero bueno, esto lo iremos desglosando poco a poco. Bueno, como les comentaba, es en la latencia esa etapa en la que las pulsiones sexuales sufren una sofocación, ya que se instauran los diques, que el autor nos enumera como el asco, la vergüenza y la moral. Estos aspectos que antes no estaban activos en la psique hacen que la excitación sexual se vea reprimida o redirigida a otro tipo de actividades, por ejemplo, a la actividad física en el deporte, la colección de objetos, el querer saber y conocer sobre el mundo o algún tema en específico. Esto también se va a relacionar en otro texto llamado, si no mal recuerdo, el yo y el ello. En alguno de esos capítulos o subtítulos de ese texto está el superyo y tiene que ver con esta instauración de los diques también. Después de acotar esto, nos habla sobre las manifestaciones de la sexualidad infantil y sus diferentes formas y momentos. La primera de la que nos habla es el chupeteo, obviamente asociado a la etapa oral, nos describe cómo el chupeteo comienza siendo algo que sirve específicamente para sobrevivir, se relaciona con una pulsión de autoconservación, ya que a través de ese chupeteo el bebé se nutre, recibe de la madre el alimento que lo mantiene con vida, pero en determinado momento el bebé queda saciado, se llena. La tarea de nutrir ya se ha llevado a cabo y el chupeteo se transforma ya en pulsión sexual. La meta es diferente, surge la satisfacción sexual apuntalada en la nutrición, es decir, el bebé ya no chupa para nutrirse, sino simplemente por placer. Puede llevarse a cabo con el pecho de la madre, pero Freud nos dice acá que también se practica de manera autoerótica, puede ser por ejemplo con el propio cuerpo como el dedo de la mano, esa fijación puede quedar impresa en la psique y fijada, de ahí adultos que fuman, que consumen droga, que comen mucho o precisamente tal vez lo contrario, que no coman, que haya algo asociado a lo oral, alguna fantasía incluso, que impida un buen desarrollo, que por ejemplo la función o la tarea de nutrirse, quede inhibida por alguna fijación en este aspecto oral. Las fijaciones pueden manifestarse de muchas maneras en la neurosis o en la psicopatología que el adulto tenga, y remitirse a esta etapa de la vida y cómo fue atravesada. Luego nos habla de la etapa anal, que igual está apuntalada en una función corporal destinada originalmente a la autoconservación, en este caso se apuntala en la necesidad de descarga del cuerpo humano. El bebé obtiene placer a partir de retener las heces para no desperdiciar el placer provocado en la mucosa en el momento de la descarga. Y ya que la enseñanza al niño o niña de cómo debe descargar su esfínter es un proceso muy asociado a los padres en la psique del niño, se puede armar el entendimiento de que sus heces son como un regalo hacia los padres, incluso es un signo de obediencia hacia ellos, ya que los papás suelen ponerse contentos y le festejan haber hecho sus necesidades en el momento y lugar adecuados. Sin embargo, también pueden ser usadas por el niño o la niña precisamente para lo contrario, es decir, para expresar un desafío o desobediencia. Al retener las heces, no puede solo estar buscando ese placer colateral, sino que también pudieran estar manifestando a los padres que no les harán ese regalo, que están desafiándolos. Menciona también una teoría infantil relacionado a este aspecto de la etapa anal llamada de la cloaca, en la que el niño piensa que los bebés salen por el ano. Como aún no hay una diferenciación entre sexos, aún el niño no está enterado en la ausencia del pene en la mujer, él puede llegar a pensar que los bebés, mamá los hace por el ano. Por lo tanto, a sus propias heces les puede dar esa connotación de bebés, lo cual juega un papel importante en su fantasía. Posteriormente llega la etapa fálica, que podría comenzar aproximadamente a los tres años y acabar también aproximadamente a los seis. En esta etapa las sensaciones más placenteras pueden ya no estar ubicadas ni en la boca o el ano, sino en los genitales. También es una etapa en la que se manifiesta de manera más franca el complejo de Oedipo que Freud trabaja a profundidad en otros de sus textos, pero que se conoce comúnmente como ese complejo en el que el niño se siente atraído por la madre y la niña por el padre. Pero como les digo, esto no se reduce a esta simple afirmación y tiene gran complejidad a la que el autor dedica otros tantos textos. Por ahora, nos contentamos con saber que en esta etapa fálica se pueden dar prácticas onanistas que pueden ser directa o indirectamente censuradas o recriminadas por alguno de los padres o figura de autoridad, por lo cual se instaura en la mente del niño la ansiedad de castración. Una ansiedad que hace que el niño se plantee un dilema, por decirlo así. Un dilema esencial en el desarrollo de su aparato mental. Tiene que elegir entre continuar con su elección de objeto que habíamos dicho es la madre, al menos en los varones, pero hacerlo significaría perder su miembro, es decir, quedar castrado. La otra opción es dejar en paz a mamá en ese aspecto sexual, pues es la pareja de papá, y continuar creciendo hasta encontrar a su propia pareja. obviamente en esto que ahora les dije en unos segundos puede haber muchas variaciones y dinámicas importantes e interesantes por pensar y que tienen que ver con el desarrollo e historia particular de cada individuo, variaciones como lo podría ser que haya padres que nunca pongan ese límite natural contra el incesto, ya sea por desatención, por ignorancia, por la ausencia de alguno de los padres por X o Y, es un simple ejemplo, una simple variación que puede haber en este proceso. Como les digo, Freud lo trabaja en otros textos, quédense por ahora que en la etapa fálica se da también la primera elección de objeto, el primer tiempo de elección de objeto, pero el cuerpo y la mente aún no están listos para integrar sus pulsiones y llevar a cabo una relación sexual como tal. Es por eso que entra a la latencia junto a sus diques para sofocar esas satisfacciones y redirigirlas a otros espacios y actividades. Posteriormente a la latencia entra ya la pubertad, que ya no es una etapa psicosexual sino más bien un momento de vida en el que se da el segundo tiempo de elección de objeto, es decir, se reafirma o se transforma esa elección de objeto por alguien del sexo opuesto o por alguien del mismo. El desarrollo normal, entre comillas, sería que todas esas pulsiones sexuales que habían quedado parcializadas en el cuerpo se integren, que tengan una misma meta. Esas satisfacciones orales, anales, fálicas y quizás también ubicadas en otros órganos se vayan integrando poco a poco hasta ser dirigidas al fin por las cuales existen en nuestra naturaleza, es decir, procrear. Bueno, tal vez está un poco simplificado el ensayo en mis comentarios finales, es mi manera de entender este texto, ya después de haber cruzado una maestría y llevar algunos años de ejercer la clínica. En mi experiencia no es necesario ni recomendable tener la teoría en la mente mientras se está con un o una analizante, no nos sirve de nada tratar de empatar la historia de la persona con la teoría, sino más bien tomar aspectos de la teoría para poder conceptualizar luego de la sesión aquellas fantasías que surgieron a lo largo de la misma o poder pensar también esos síntomas, el tipo de vínculos o las repeticiones que se dan en la persona teniendo de fondo este conocimiento que Freud nos regaló. bueno chicos chicas hasta aquí el video de hoy para los que se vieron este video completo y me siguen también en la lectura de novelas les comento que acabo de dejar una encuesta en mi canal en la pestaña de comunidad para saber qué obra les gustaría que leyéramos a continuación y para los que vienen solo a escuchar sobre psicoanálisis les invito a escuchar también las novelas que he subido ya que incluso de ese tipo de literatura uno obtiene bagaje cultural para la escucha analítica para mí ha sido un placer leerles como siempre nos vemos